A través de un vuelo directo desde Trelleu y hacia el Calafate hemos llegado con Jornada Play y con Aerolíneas Argentinas para disfrutar de este hermoso lugar de la provincia de Santa Cruz. Y junto a Jornada Play vamos a tener la posibilidad de recorrer los lugares más lindos de este pequeño rinconcito que pertenece también al sur de la Patagonia Argentina. El Glaciar Perito Moreno, la localidad del Calafate y también la pequeña comunidad del Chaltén donde está el Cerro Fitzroy. Programa especial para disfrutar junto a todos ustedes desde el Calafate Santa Cruz con Jornada Play. Gracias por ver el video.